Música Bueno chicos, llegó la hora Todos los que estamos esperando Maldito Eminem Ha venido mi sed de producción Este es mi sed de producción Si el cliente no queda conforme Abra la ventana y las encima Producción por favor Producción, dame la hora de producción Están preparando mi producción Te estoy pagando para que grabes ¿Qué estás haciendo? Soy tu jefe Señor usuario Señor usuario Oye, ¿qué haces ahí? Agarrando el microondas Producción, no, no, no Si no, no, le muestro y ya Ah, le muestro Bien, boludo Todos mis cámaras ¿Qué pasa? Supreme, todavía, mira Un productor Ficho Más producción Más producción Ya, déjame Estás loco Estás loco Estás loco Ah, sí Ya No No Producción Quédese ahí No te pago para eso Empieza a hablar por teléfono Producción corta No, pero todo No, pero todo Me siento esto No, no 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 No, no, no No, no, no No, no Ahora fe Ahora fe Ahora fe Ahora fe Se acabó, se acabó al fin Se acabó al fin, se acabó No Te acuerdo fe Se acabó Dime Chau Ya fue, ya, tengo hambre Producción, ¿qué haces? Producción Ahora, ahora, ahora Yo te voy a pagar, Producción Ya, ahí está Ahí está hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Pura, no sé Me siento encerrado ¿Cómo voy a sentir, bro? Ya suéltame, ya, ya suéltame, ya ¿Cómo voy a suéltame tú solo a ti? No, no ¿A cuánto apuesta que si me salgo? No sé ¿A qué apuesta? ¿A qué apuesta? ¿A cuánto apuesta? ¿A cuánto apuesta? Bueno hermano, un gusto haberte conocido Eres una excelente persona Pero este Quiero decirte que acá en el estudio Ya nos vamos ya Ya vamos a cerrar en 3 minutos ¡No! ¡A salí! ¡Ahora pe! ¡Ahora pe! Ya basta, mucha broma hermano Que me suelte, te voy a perseguir Te voy a perseguir, te lo juro que te voy a perseguir Ya estás hermoso Estás hermoso Yo sí puedo asaltarme de acá, bro ¡Corre! ¡Corre! ¿No vas a correr? ¡Ay! ¡Feliz! 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 ¡Es acá! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Caca va fracies! Toma, toma, oh Grita, grita, grita Toma Ven acá Bueno gente, eso fue trabajar en Divergente Studio, la verdad es que me sentí demasiado increíble, me hicieron bromas y todo, pero... estuvo muy bueno, estuvo muy bueno el día y pues, nada, que les puedo decir una locura total y nada, decirles que vayan a visitar Divergente Studio, Tato Studio, no olvides suscribirte denle like y nos vemos en el próximo video, chao gente, chu!